Pues aquí lo tenemos gente, exclusiva de Tom Henderson, ayer ya anunció que hoy iba a poner un post en Insider Gaming y tiene una exclusiva y es que Respawn está desarrollando un juego de Star Wars de The Mandalorian en primera persona. Vamos a leer lo que nos pone y es que dice, fuentes de Insider Gaming han revelado que Respawn Entertainment está desarrollando un juego de primera persona de Star Wars Mandalorian que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Según las fuentes, el juego verá al jugador tomar el control de un cazarrecompensas mandaloriano, no está claro quién, ambientado durante el tiempo del imperio galáctico que domina toda la galaxia. Tu trabajo como cazarrecompensas es capturar recompensas vivas o muertas a cambio de recompensas en efectivo. ¿No pinta mal? Como os informó por primera vez, el juego estaba siendo dirigido por el director creativo de Respawn, Mohamed Alabi, quien dejó el estudio para perseguir su próxima aventura. Según Group, quien no reveló que era un juego de Star Wars en ese momento, pero lo ha hecho recientemente, el juego se centrará en la movilidad y el estilo como principios recorte. La alta movilidad del juego se ha hecho posible gracias a la mochila propulsora del mandaloriano, que permite al jugador realizar carreras horizontales, saltos verticales, deslizamiento por impulso, algo similar a deslizarse por las colinas en Apex y más. Las fuentes describieron el juego como muy rápido y como tal, recompensará a los jugadores que jueguen en este estilo. Por ejemplo, la salud del jugador se regenerará principalmente en función de las muertes sucesivas. Como era de esperar, jugar como un cazarrecompensas mandaloriano le da al jugador una amplia variedad de armas y artilugios, incluido un cohete de muñeca, un gancho de agarre, un visor para etiquetar enemigos y recompensas y más. Va a ser una pasada. Ahora, se entiende que el juego no será un mundo abierto y tendrá niveles lineales que tendrán lugar en una variedad de planetas diferentes en el universo de Star Wars. Si bien no está claro cuándo se lanzará el juego, se dijo que todavía estamos uno o dos años de distancia como mínimo. Actualmente no está claro si el juego tendrá una experiencia multijugador o no, lo que hemos dicho antes. Y esto ya estaría del comunicado, eso sería lo más importante que han puesto. Básicamente, en resumidas cuentas, va a ser un juego de movilidad muy rápida, no va a salir a corto plazo ni de coña, está en sus primeras etapas de desarrollo. Así que si está en su primera etapa de desarrollo, es que a lo mejor no tiene nada que ver con los planes que han tenido respawn, los planes que nos enseñaron la última vez. Yo creo, no lo sé. Yo creo que todo esto ha sido gracias al boom de The Mandalorian. Y han dicho, coño, vamos a hacer un juego de The Mandalorian que seguramente vaya a ser muy tocho. Va a vender muchísimo y va a flipar la comunidad. Yo creo que toda la comunidad, queráis o no, yo creo que la mayoría de gente le molaría un juego de The Mandalorian, aunque fuera de primera persona. ¿Pero es el mandaloriano? No, han dicho que no sabrán quién es. Han dicho que cogerás a un mandaloriano, que todo el mundo cogerá al mismo, pero no sabemos quién es. No se sabe todavía quién será el protagonista del juego. Niveles lineales en diferentes planetas, esto también lo habían dicho antes, que habrá planetas. Y no será un juego de mundo abierto. Al menos de momento no tienen pensado hacer el juego de mundo abierto, será un juego lineal. No está claro que tendrá multijugador, variedad de armas, dispositivos que incluyen un cohete de muñeca, un gancho de agarre y una visera para marcar. Sí, imagino que habrá puzles y misiones un poco a lo mejor más de estrategia, de ir marcando. Lo estoy imaginando un poco. Y se le recompensará al jugador si juega bien con la mochila propulsora y da muchas muertes y hace muchas bajas, etcétera, etcétera. Lo que es un mandaloriano. ¿No? Al fin y al cabo. Un mandaloriano caza recompensas, porque el objetivo es eso. Vas a sacar las recompensas y los cazas. Exacto. Y esto sería la exclusiva que nos ha regalado Tom Henderson en la tarde de hoy. Que ya os digo, es que la han publicado hace poquísimo. Mira, aquí pone otra vez. Jugarás como un caza recompensas, mandaloriano. Se desconoce quién. Ambientado durante la guerra civil galáctica. Y podrás capturar recompensas vivas o muertas para obtener recompensas en efectivo. Yo no sé si este juego se puede llegar a hacer multijugador. Tal y como lo están pintando, sí que es verdad que es algo súper temprano. Que hay mucho que hacer todavía, etcétera, etcétera. Tal y como lo dicen, actualmente yo no veo esto como un juego multijugador. Si hacen algún tipo de modo de juego o algo así cooperativo que no sé cómo lo harían. Es que no van a hacer un shooter de mandalorianos. Yo me imaginaba a lo mejor si es un multijugador el típico derrota por equipos. Algo muy básico. Pero como han dicho, lo de deslizarse y tal. Ya. Podrían dar mecánicas, ¿eh? En verdad, si quieran, podrían hacerlo un multijugador. A ver, ten en cuenta que el juego está hecho en plan rollo shooter. Ya han dicho que es un juego rollo FPS. O sea, va a ser rollo tiros, movilidad, un poco rollo Titanfall, Call of Duty, Apex, como han dicho en el comunicado. O sea, si haces algo así, sí se podría hacer multijugador. Pero claro, aquí me enfrentas a los mandalorianos contra el imperio. Todo el rato. Yo creo que serían mandalorianos contra mandalorianos. O sea, yo creo que... Habrá diferentes clanes de mandalorianos. Yo no sé si habría clanes. Yo creo que no habría como tal un hilo a lo mejor en la batalla. Sino que es un multijugador. Por si no quieren complicarlo, ¿eh? O sea, más que hacer bundle típico como hemos visto en Battlefront o como en otros juegos. Es un multijugador para matar. Sí. Y encima es en primera persona. O sea, que más shooter no puede ser. Claro, más shooter no puede ser, efectivamente. Y lo que dices, a lo mejor de clanes de mandalorianos, pues lo típico. Yo me lo imagino a lo mejor rojo contra azules. Sí, algo básico. Sí, algo muy regresado. Sí, sí, sí. Eso lo hace multijugador. Ya te digo, es que estamos en fases muy tempranas de saber cómo es, de lo que tienen pensado. Lo que tienen de momento encima de la mesa es todo lo que han enseñado hoy. Y ya está. Todavía no hay una respuesta clara de respawn. Pero vamos, que esto está cantado. En algún momento tendrá que salir respawn a decir, sí, estamos trabajando en un juego de mandalorian. Y dar algo de detalles. Y también decir que, bueno, que ya cuando puedan revelarán cosas, pero que claro, lo están haciendo ahora. ¿Qué te imaginarías? ¿2027, 28? Yo diría 27. No. A lo mejor 27... 28. 28. Película de mandalorian. ¿Cuándo es el mandalorian? ¿Cuándo es el mandalorian? 2026. Finales. ¿No crees que el juego de 2026 estaría? No creo. Como mucho 2027. Si hacen un juego de mandalorian y quieren que la gente lo vaya a comprar encima en un boom. Tiene que ser lo que más tienes a tu alcance es eso. La película de mandalorian y grogu. Exacto. Sí. Y la película de mandalorian y grogu creo que no sale en marzo o mayo, que era la primera película de 2026. Creo que salía en diciembre. Creo que la de Rey salía... A ver, no se sabe si la de Rey salía en 2026, pero es la única que tenemos también confirmada. O sea, creo que la de Rey podría salir en marzo o mayo de 2026. La verdad es que me cuesta creerlo. Pero sí que la de mandalorian tiene pinta de que puede ser en diciembre. ¿No era de mandalorian la primera película de Star Wars? ¿Antes que Rey? Es que no lo sé como tal. Sabemos que en 2026 tienen planes de sacar dos pelis. Eso sí. El orden no lo sé. Juraría haber leído que decían que de mandalorian iba a ser la primera película, pero no lo sé. Puede ser. No lo saben. Pero estaría genial, en verdad. Sacar un juego y al lado una película. Es lo que queremos, macho. Es lo que más nos gusta. Literal. Literal. Y eso sería... Fecha. No han dicho ni yo fecha, que está en fase temprana de desarrollo. Y que uno, un año o dos como mínimo. Lo que pasa es que si te dicen eso... Claro, como mínimo ya estamos hablando... Uno o dos años ya llegas a 2026. Ya llegas a 2026. Si pones tres años, entonces puede ser. Tres años, entonces, porque puedes pillar el boom aún de la peli y sacarlo en 2027 a principio, más o menos. Pero... No sé, ya irán diciendo y querrán buscar algo para venderlo. O si no, se esperarán. También puede ser que se esperen, que saquen la peli y ellos ya dicen. Nosotros vamos a sacar el juego cuando podamos y ya está. Que también es lo más normal dentro de lo que cabe. Pero si quieren ganar... Si quieren vender muy bien, yo creo que para la peli estaría bien. Pero bueno, eso ya se verá. Ahora chicos, ya solo tenemos que rezar para que no haya ninguna otra pandemia. O otra situación que pueda retrasar más las películas. O una guerra, lo que sea. Por favor. Y eso sería todo en cuanto a la noticia de The Mandalorian. Si esto lo veis la gente de YouTube, pues nada, espero que hayáis visto el vídeo. Y si es así, dejar un like, dejarme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Y suscribiros al canal para que no os perdáis ninguna noticia de Star Wars. Así que nosotros estamos por ahora en directo en Twitch. Y nada, que la fuerza nos acompañe. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.